Hola, ya están disponibles las aplicaciones para Android Auto CashSk Trim Como veis, se maneja desde los mandos del volante O si disponéis del táctil de la pantalla También, además de YouTube, podemos reproducir los archivos de la memoria del teléfono Y Fermata Auto Y además de los archivos de música y vídeo También podemos acceder a YouTube a través del icono que podéis ver Aquí también funciona el táctil y, como veis, los mandos del coche Además de estas dos aplicaciones, también tenemos Scream 2 Auto Que en versiones anteriores no conseguí hacerla funcionar Pero en esta ocasión sí funciona El táctil funciona en el launcher de la aplicación Como veis Y al acceder a las aplicaciones no disponemos del táctil ya Lo estoy gestionando desde el teléfono, como veis El táctil de la pantalla no responde Es necesario tener root para darle permisos a la aplicación Bien, ok Para instalar estas aplicaciones lo primero que debemos hacer es actualizar a D Bien, lo hacemos desde la aplicación O descargando el APK de la web que dejaré en la información del vídeo La descargo e instalo Abrimos la aplicación Y selecciono, por ejemplo, Fermata Auto Para instalar Tenemos la opción también de instalar Fermata Control, como veis Esta es para utilizar los mandos del volante si no os funcionan O los mandos en general del coche En principio no es necesario hacer en nada en Fermata Control Y en Fermata Auto Sí que tenemos que darle permisos para acceder a los archivos del teléfono Y añadir dos carpetas Una de audio En mi caso lo voy a hacer desde la memoria SD del teléfono Añado la carpeta de audio Y a continuación Una para Vídeos Las dos que habéis visto anteriormente en la pantalla del coche Ok Una vez hecho esto Lo que debemos hacer si tenemos instalado Es desinstalar las versiones anteriores Tanto de Fermata Auto Como Cars Stream o Screen 2 Auto Como veis yo ya la tenía instalada Y lo que hago es eliminar la aplicación Borrar caché y datos Y desinstalar Ok Eso es todo Un saludo B foelfo B fofl emitted Un saludo